Un día como hoy 26 de febrero, pero de 1802, nace el escritor francés Víctor Hugo. Fue un poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, considerado como uno de los más importantes en lengua francesa. También fue un político e intelectual comprometido e influyente en la historia de su país y de la literatura del siglo XIX. Era hermano de los también escritores Eugène, Hugo y Abeludo. Ocupa un puesto notable en la historia de las letras francesas del siglo XIX en una gran variedad de géneros y ámbitos. Contribuyó de forma notable a la renovación lírica y teatral de la época. Fue admirado por sus contemporáneos y aún lo es en la actualidad, aunque ciertos autores modernos le consideran un escritor controvertido. Su implicación política, que le supuso una condena al exilio durante los 20 años del segundo imperio francés, permitió a posteriores generaciones de escritores una reflexión sobre la implicación y el compromiso de los escritores en la vida política y social. Sus opiniones a la vez morales y políticas y su obra excepcional le convirtieron en un personaje emblemático, a quien la Tercera República honró a su muerte con un funeral de Estado, celebrado el 1 de junio de 1885 y al que asistieron más de 2 millones de personas y con la inhumación de sus restos en el Panteón de París. Revive los hechos. Conoce más en Arriba Corazones.